En Independencia, una de las comunas con más proyección de la capital, está el proyecto de maestra inmobiliaria Domingo Santa María, un cómodo edificio estratégicamente ubicado cercano al metro hospitales y la autopista central. Departamentos de uno y dos dormitorios principal con walk-in closet y uno y dos baños, cuenta con una distribución pensada para brindar el máximo confort, con espacios más luminosos, ventanales de termopanel y sistema de aislación térmica exterior, además de un completo equipamiento para disfrutar cada momento, como sala multiuso, piscina, quincho y juegos infantiles. Te invitamos a hacer un recorrido virtual por nuestras plantas y cotizar en línea. Ven a vivir a Independencia y comienza una nueva vida en el proyecto de maestra inmobiliaria Domingo Santa María. Conoce todos nuestros proyectos a lo largo del país en maestra.cl.